hola papaya noticias y premios roblo muy hay hoy información de mi pequeño pony elo y ti se ha filtrado estos posibles premios de ello y ti café no se sabe si serán de venta pero es muy posible que a la regalo de ello y ti hay una meta delices altan 50 milices para lograrla prometen un regalo misterioso así que dale like a ello y ti café por cierto y manana 30 septiembre último día para conseguir la mochila de y ti apuérate inde hablando de cosas lindas que abrió el juego my little pony y nos trae dos premios encantadores y pacherones unas alas de colores y un tierno compañero de hombro todo esto para promocionar la serie de netflix de los ponis para conseguir las alas tendrás que jugar los cinco minijuegos consiguen los emblemas de cada juego para conseguir los emblemas tendrás que jugar tres o cuatro veces cada minijuego al tener todos los emblemas verás un nuevo emblema es el emblema de las las hermosas fácil fácil papaya para el compañero de hombro buscar tres cristales especiales en el mapa el primero está cerca de la fuente para el segundo cristal ver el último minijuego busca la cueva el último cristal está cerca de las misiones de encontrar cosas al tomar el último cristal vera el emblema tendremos nuevo compa de hombro bueno no olvides la mochila de y ti si no la tienes la lelita al vídeo te quiero mucho linde bye bye papaya de sendaya no